...de salarios de la Convención Colectiva 2015-2016, dado que con los aumentos salariales que yo he dado, lamentablemente ha habido un rezago de los salarios. Estoy aprobando, mire, estoy haciendo de tripas corazón, estoy aprobando 50.464 millones de bolívares para garantizar un aumento del 54% de los trabajadores y trabajadoras del sector universitario y garantizar el 20% en septiembre, además. Y doy la orden aquí, oído, compañero ministro Osvaldo Vera, usted es dirigente universitario, usted garantiza, camarada, que cada vez que yo haga el aumento salarial y de sexta tique, en los meses que están, no se rezaguen los trabajadores universitarios. No tiene explicación. Si vamos a calcular, hacemos un solo cálculo. Si hay que hacer de tripas corazón, hay que hacerla. Camaradas y camarados, el día que no se pueda, yo lo diré, si algún día no se puede, porque los recursos no dan, yo se lo diré a ustedes, por ahora no se puede, podremos dentro de tal mes, y espero que ustedes me apoyen si ese día llega. Porque aquí no somos locheros, aquí estamos por una revolución y por una patria que está en construcción. Dígalo ahí, Aristóbulo. Todo esto contempla a los jubilados. Ah, porque pasa lo siguiente. Levanten la mano a los trabajadores, trabajadoras, profesores, profesoras, obreros, obreras. Miren, 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 miren. Ah, porque empieza la guerra de chismes, intrigas, que no nos pagaron, que si nos pagaron, que no nos van a pagar, que nos van a votar para malponerlos a ustedes contra mí. Pero hay una pila de rectores que no les rinden cuenta a ustedes. Y algunos sindicatos no se atreven a levantar una palabra contra esa gente. Lo mismo hacían en otros países, hermanos. Yo llamo a la reflexión. Así hacían hace poco contra Dilma. Y que lograron que a Dilma la derrocaron. Y ahora los sindicatos de izquierda y progresistas que se opusieron a Dilma están arrepentidos porque no apoyaron a Dilma cuando necesitaba ser apoyada. Ah, y ahora están votando a los trabajadores cerrando universidades en Brasil. Eso es lo que ustedes quieren. Pero algunos dirigentes sindicales se dejan confundir, se dejan halagar y tienen un ego más grande. Qué bueno, pues. Acepten mi crítica. Algunos compañeros que yo conozco muy bien y me están escuchando por televisión ahorita. Y la embajada gringa los tiene en su lista de posibles personas a captar para confundir a los trabajadores y debilitar el gobierno revolucionario. Esa es la verdad. Yo pido el apoyo de la clase obrera universitaria. Y pido el apoyo de toda la comunidad universitaria del país. Porque yo soy la garantía del funcionamiento de las universidades públicas gratuitas, de calidad. Somos la garantía. Edgar. Somos la garantía como nunca antes, Edgar. Cuando tú tenías dos años comandante Chávez juró que esa tarea de rescatar la patria era nuestra. Y aquí está. La rescatamos. Así que yo voy a firmar y le pido al vicepresidente ejecutivo al vicepresidente Arriaza al ministro dirigente universitario. De paso. Osvaldo Vera. Fue presidente de la Federación de Trabajadores Universitarios de la Universidad Simón Bolívar. Casi 35 años. 15 años nada más. Voy a proceder a firmar el aumento y el ajuste del 54% inmediato. aprobado. Y el 20% para septiembre.